Yo estoy en pleno Cerro de las Rosas, Avenida Rafael Núñez al 6000. Aquí hay un centro de artes marciales. Se me ha cortado el retorno, así que voy a continuar yo. Un centro de artes marciales en el Cerro de las Rosas. Y estoy con Valentino Zucchela. Valentino tiene 18 años, es cordobés y se va a ir a Japón a dar clases de karate. Es el primer argentino, y encima es cordobés, primer argentino que va a ir a dar clases a Japón. ¡Ay, Valentino, felicitaciones! Muchas gracias. Bueno, ¿cuándo te vas? En mayo del año que viene, todavía no está la fecha, pero es seguro ya. 18 años tenés, has dejado la carrera, me decís, para concentrarte en esto, en tu viaje y en tu estadía en Japón. Sí, exacto. Es mucho lo que tengo que saber del idioma y decidí concentrarme full en esto, que son tres años, así que quiero estar muy preparado. Ellos te contratan allá y vos vas a dar clases de karate durante tres años. ¿En qué parte de Japón? Es al norte, en la prefectura de Hokkaido. Van a ser muchos lugares, pero casi todo en Sapporo. ¿Esto está a cuántos kilómetros de la capital de Tokio? Más o menos a mil kilómetros, como de acá a Buenos Aires, más o menos. Y estás a pleno estudiando, bueno, inglés, me decías que vos sabías, estudiaste en el San Pedro Apóstol, colegio bilingüe, así que el inglés lo sabes, lo manejas, pero te exigen que también aprendas japonés. Exacto, es. Me voy a Japón, tengo que saber obviamente el idioma y nada, es más fácil de lo que parece, pero igual es muchísimo y es mucho que estudiar y mucho que saber. ¿Cuánto vas a ganar por mes dando clases de karate en Japón? Todavía no firmamos nada, pero me dijeron que entre 2.000 y 3.000 dólares... ¿Por mes? Parece un montón, pero allá cuesta un montón vivir. Claro, clarísimo. Nos parece un montón acá porque vivimos en Argentina también, pero nada, es algo normal, allá capas. Entre 2.000, ahí tengo retorno, Sergio, ahí te escucho. Entre 2.000 y 3.000 dólares por mes va a ganarse, va en mayo, va a estar viviendo 3 años allá. Pero yo le decía a él, es como que vos me dijeras que va a venir un japonés, Sergio, a enseñarnos acá a bailar tango, o bailar cuarteto, o prepararnos un farnet. Claro, bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Nadie es profeta en su tierra, che. Claro, o hacer asado, o enseñarnos a hacer alfajores cordobeses. Me bueno. No, felicitaciones. Esto es fantástico, Valentino. No, muchas gracias. Me ayudó toda la vida Sergio, que por él y por toda la gente, por Santiago Sacaba, que el sensei de mi profe se dio esta oportunidad. Está Sergio Rodríguez, acercate, Sergio. Bueno, Sergio es el sensei, el entrenador de Valentino. ¡Qué orgullo! Primer argentino que se va a dar clases a Japón, y encima doble orgullo, porque es cordobés. Sí, 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 cómo no. Es un orgullo, un chico que es un orgullo, estuvo acá de niño, y lo fuimos formando, y bueno, hoy tenemos el resultado, a través de la perseverancia, de la disciplina que tuvo, y bueno, hoy tenemos esa oportunidad. ¿Cuál va a ser el toque, el agregado que le va a dar Valentino, como argentino, a los japoneses que quieran aprender karate? Y bueno, las condiciones físicas son excelentes, o sea, venimos entrenando muchísimo para esto, así que bueno, y después nos pidieron saber bien los idiomas para manejarnos allá, pero bueno, nuestro sensei que es Santiago Sacaba, o sea, confía en todo, lo estuvo mandando videos, él viene a la Argentina todos los años, y bueno, vio esto, vio la oportunidad de él, que es fantástico, él tiene las condiciones increíbles, así que bueno, yo creo que va a ser un orgullo para nosotros que él esté en Japón, nos va a hacer quedar muy bien seguramente. Claro que sí, él es cinturón negro y vos tenés un cinturón raro, Sergio. Sí, esto es séptimo dan, o sea, los cinturones negros llegan hasta sexto dan, que son unos más de 30 años de práctica, y para un séptimo dan tenés que tener más de 40 años de práctica. Uy, te quiero preguntar la edad ahora, Sergio. Bueno, yo tengo 51 años, mi papá me llevó a los 8 años, así como Valentino, me llevó a los 8 años a hacer karate en el año 1978, así que bueno, toda una vida. Toda una vida en esta disciplina, esto que es también un estilo de vida. Sí, por supuesto, yo soy lo que soy gracias a karate.